tipos de jugadores ya hay chuchi el típico dueño del balón un estilo un deporte pero cule paquetón y el que lleva a la novia y no lo meten a jugar vamos mi amor vamos tú puedes vamos dedicarme ese gol vamos mi amor mi amor yo no sabía que tú estabas ahí no me acordaba que no había no te habían metido ay amor ya no creo que juegues el jugador salado papi yo pateo ese es el gol en todo el ángulo llorenlo y ahí y ahí 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 que ahí ahí dale espérate 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 me voy a jugar pegando el balón a uno en la cara y me pongo así me pegan estamos listos el chico venda no me vayas para allá a redullita listo pelado que es estamos listos ya la rodilla ahí me está fallando un poquito pero ya quedo vendada como siempre vamos a jugar ay chuchi el puerca ay que me paso que me paso ay que me paso no joda profe que si lo toque joda profe usted esta defendido profe dale dale todo bien dale ay 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 yo pateo papi ven yo voy yo voy yo voy ay chuchi el yo voy yo pateo déjanla a mí yo voy papi yo voy yo soy 17 lo tirón libre papi anda te va por algún delicado ok papi ven yo voy yo saco yo saco ven papi yo saco yo saco yo saco yo saco yo saco vaya vaya vay búsquete búsquete tú más bueno vaya vamos 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 vamo ¡Métete, métete, métete, todo bien! Ven, ese tiro aquí en el mío, ese tiro aquí en el mío, papi. Ese tiro aquí en el mío, papi, ese tiro aquí en el mío. Búscate, 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 hasta que tú puedas estar bien, búscate, búscate, búscate. Dale, dale, dale. ¿Qué? 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 ¿Qué guapo? El pelionero. Me jodiste, me jodiste. ¿Qué? ¿Qué? ¿Por eso lo que quieras? Me jodiste aquí, te tengo aquí. ¿Qué? ¿Y tú qué, sapo? Lo que tú quieras también contigo, ¿qué? Lo que ustedes quieran, me lo atiendo uno por uno cuando quieran, papá. Yo no estoy pa' andarle copiando nada, lo que ustedes quieran. ¿Y qué? ¿Tú qué? ¿También? Te vas a hacer casca, ¿qué? Pierda, se me dañaron los zapatos. Valecita, apriétame los zapatos. Ya tú no creo que vayas a jugar. Tíramelo, tíramelo. El Banca Eterna. Cuidado, vas a apretar esos zapatos, ¿oíste? ¿Por qué no te quieren ni meter y ahora los vas a prestar? Que compren. Que compren, sí, que compren. Profe, profe, cambio. Flaco, flaco, ven. Ven, ven. Sal, sal, sal. Yo. Ay, chuchi. El que nunca quiere salir. No, papi, yo no doy cambio. Es que si yo doy prácticamente todo el arbitraje, no, 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 no. Que salga él, ve, yo no. No, yo no voy a dar cambio. No, 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 no. No, viste, viste. Yo también doy para el árbitro, me ven, eh. No, no quieren tener a jugar. Y el que reúne todos los defectos anteriores. Malo. No quiere salir. Se cree buen jugador. Lleva a la novia. Lo dejan en banca. Y es el que más habla. Vamos, muchachos, vamos. Vamos con todo allá. Vamos con todo allá. Vamos con todo allá. Vaya, vaya, vaya. Vamos a hablar todavía. Para cuartitud. Vamos. Si podemos, si podemos, si podemos. Ese equipo no tiene nada. Aquí estamos los mejores ya del mundo. Cuece.